Penúltimo día de la Vuelta Colombiana y usted con esa camisa amarilla, bienvenida, felicitación. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la Federación, a todos quienes están patrocinando este gran evento, a todos los medios de comunicación por también hacer que se conozca a nivel nacional y a nivel del mundo esta importante carrera. Saludar especialmente a todos los pueblos que nos han recibido, que nos han despedido y bueno, mañana ya estamos a un paso más cerca de este gran título. Tener tan cerca ya la tercera corona, la tercera camisa, ¿qué significa para usted? Bueno, yo creo que no alcanzo a dimensionar lo grande que es poder ratificar una vez más mi favoritismo. Siempre estoy pensando todos los días en cómo defenderme, no me puedo confiar en un solo segundo y sé que, y confío en mis capacidades que así lo puedo lograr y bueno, hasta el momento, y hoy lo pude demostrar, logro tener un gran equipo y también al final buenas pernas para defenderme. Gracias, Anita. Hasta la edad.